hola chicos bienvenidos una vez más al canal yo soy adriana hoy quiero compartir los pasos que tienes que dar una vez que te vienes a vivir aquí en españa el primer paso es empadronarte y tendrás que llamar al ayuntamiento más cercano a tu a tu vivienda y ahora tendrás que hacer la vida la cita vía telefónica antes se iba a dir a un año atrás se iba directamente pero como están las cosas pues tienes que hacer una cita pedir una cita vía telefónica se está demorando alrededor de dos meses en este momento y cuando vayas a la cita lo que tienes que llevar original y copia de tu documento de identidad más si tienes el contrato de trabajo de alquiler tendrás que llevar también el contrato de alquiler original y copia y la última el último recibo de pago de alquiler siguiente paso el ni el número de identificación es de extranjeros este documento lo puede sacar en la policía en extranjería ahora cómo están las cosas tendrás simplemente que hacerlo vía online porque no están dando citas directamente al lugar así que todo está haciendo a través de internet creo que los viernes es que puede solicitar la cita por a las 9 de la mañana siempre por internet una vez que tienes el nie y te has empadronado tendrás que sacar el número de seguridad social esto llenando también el formulario a través de internet con esto pues te darán una cita y ya con esto podrás sacarlo el año pasado pues me pidieron un montón de cosas no solamente esto me pidieron que ya tenía que tener un trabajo un contrato de trabajo pero bueno al final me lo sacaron para abrir una cuenta bancaria pues esto dependerá de cada entidad bancaria depende de la que tú quieras hay algunas que piden más otras piden menos esto ya es cuestión de que te informes directamente porque la vas a necesitar lógicamente tener una cuenta bancaria porque cuando vayas a hacer la línea telefónica o poner el internet en casa y todas estas cosas pues necesitas la línea necesitas tener la cuenta pero sé que te pueden sacar una línea y ponerte el internet sin necesariamente tener la cuenta pero en este momento no sé exactamente porque los planes son limitados si no tienes la cuenta claro está te dan otros planes pero que no son tan vastos como ya teniendo la cuenta que sería más confiable el quinto paso pues ya sería ir a la hora e inscribirte como demandante de empleo o si eres autónomo pues ya tendrás que hacer otras cosas y allí tendrás que llevar el NIE y pedir una cita también también vía telefónica en este momento hasta el año pasado pues estaba haciendo todo ya directamente en el lugar pues ahora las cosas están así y el último paso siempre que tú vengas de la comunidad europea si has trabajado fuera de España por los últimos seis años tienes derecho a la desocupación o sea lo que aquí llamamos el paro pero tendrás que ir al CEPE y llevar sea el U1 y otros documentos más el NIE, pasaporte y etcétera todos estos documentos pero sí que tienes derecho a todas estas cosas siempre que has trabajado los últimos seis años en la Unión Europea bueno por el resto yo antes de venirme acá me informé muchísimo si tenía el derecho a abrir un negocio o cómo se manejaban estas cosas sé que todos tenemos este derecho porque la Unión Europea puede ayudar a los inversionistas sé que a las mujeres les prestan unos 25 mil euros pero ya tienes que informarte porque tienes que hacer también todo lo que ellos como ellos te digan como tienes que hacer las cosas te perdonan una cierta un cierto periodo y bueno etcétera pero también los hombres tienen entre algunas edades pueden también adquirir estos beneficios claro son retornables el dinero retornable pero siempre es una gran opción para aquellos que deciden venir a España y ser autónomos en crear sus propias empresas que eso es muy muy importante y bueno el video de hoy es bastante chiquitito pero no me quiero ir sin antes decirles que estoy muy contenta porque les quiero hablar de una fundación que se llama EV Gotitas que ayuda a los niños con dificultades motoras y es sin fines de lucro yo abajo en la descripción les voy a dejar toda la información así que si tienen ganas de ayudar a estos niños a estos seres maravillosos ángeles que viven entre nosotros pues yo les voy a estar inmensamente agradecida y recuerden como siempre les digo que el amor es gratis y solamente tú puedes producirlo nos vemos y y